Allá en el sur por la quema, los machos se desafiaban De cuando en cuando bailaban y pa' terminar se mataban Un guapo de los corrales, caficio, chorro y cantor Por una deuda de honor, quiso pedir los puñales Los llamaba serafín en el barrio de la lata Fue un gilengue y alpargatas y una mirada sin fin Tenía fama de piolín cuando entre extraños estaba Y si alguno se pasaba, el cebrón quedaba en afijo Y hay nomás un barbico el más pintado lo abordaba Pero un día un cartonazo de un barrio desconocido Le cortó hasta la pellina, pum, tatajo y achazo Lo dejó con medio naso, oreja como sandía Un ojo pa' la otra, vi de fea, vele de un tortazo Y de postre el esquinazo con la mina que tenía Después de este festival se dedicó al beberaje Melenudo a sucio el traje No he visto mi sido igual Nunca más el arrabal no vio por la luz del día Guitarra como el salvia Y cuenta en el estadio Que murió justo a fin de año brindando Con leche fría